Por ustedes ahora con la disertación del Dr. Mungi. Buenos días. Como ustedes saben, la psicología está de paravienes, ha estado progresando muy rápidamente desde que se unió con la neurociencia hace unos 50 años. Y precisamente esa unión se hizo, se efectuó aquí, en esta Universidad Mungil, gracias al gran psicólogo canadiense Donald Hepp. Donald Hepp, al publicar su libro The Organization of Behaviour, en 1949, hace exactamente 60 años, comenzó la nueva etapa de la psicología biológica que ya había comenzado, habían comenzado los antiguos, en particular Hipócrates y Galeno. Pero por primera vez, desde el siglo anterior, se hacen experimentos en neurociencia cognitiva. Y todo eso empezó aquí. Hepp llevó el nuevo Evangelio primero a Oxford y después se difundió por el mundo, aunque no llevó a América Latina. Una de las grandes novedades con que me encontré hace 43 años, cuando llegué a Canadá, era esa, que la psicología biológica estaba muy avanzada y que su cuna había sido esta. Me lo dijo un estudiante. Entonces, enseguida, por supuesto, le agarré el libro de Hepp y lo devoré y me puse en contacto con alguno de sus discípulos, en particular con Peter Milner, el esposo de Brendan Milner. Los Milner todavía trabaja, están trabajando, son aún más viejos que yo, tienen 91 años, yo tengo nada más que 90. En todo caso, cambio, contraste con el florecimiento de la psicología biológica, la filosofía de la mente está horriblemente atrasada. Este es un libro de texto, muy, muy conocido, de Diego Kim, aparecido hace nada más que, no está a la fecha, podría haberle puesto 1200, voy a decir igual, pero no, es 2006, aunque parezca mentira. Este hombre está convencido de que el problema de la mente no es soluble, y para convencernos de eso, cita a dos autoridades del siglo XIX, el gran Thomas Huxley, el amigo y defensor de Charles Darwin, porque no se había especializado precisamente en psicología, y después también cita a Tindall, que era un físico, también de fin del siglo XIX, que no se distinguió por su estudio del problema de la mente. Entonces, para aclarar las cosas, este autor trata del problema del dolor. ¿Qué es el dolor? Dice, ¿qué es lo característico del dolor? Lo característico del dolor es que duele. O sea, no es que duele a usted la muela, la cabeza, no, el dolor duele. Es una frase típicamente heideggeriana, el mundo mundea, la nada nadea, los valores valen, etc. Y dice después, para mostrar su erudición, que el concepto de dolor no figura siquiera en la neurofisiología o en otras ciencias anexas. Cualquiera que mire las revistas de neurociencias, de anestesiología, sabe que el problema del dolor hace mucho tiempo que ocupa y preocupa a una cantidad de neurocientíficos. Y por supuesto, lo primero que aprende un anestesista es algo acerca del dolor. Y aquí también en McGill, hace ya medio siglo, un discípulo del jefe, Ronald Melsack, que todavía está activo, fue el primero en descubrir algo muy interesante. Y es que no se nace ya dispuesto a sentir dolor por cualquier cosa, que eso se va aprendiendo. ¿Cómo lo consiguió? Estudiando perritos que habían sido privados de su madre desde el nacimiento. Perros que crecen en jaulas totalmente aislados, son capaces de sufrir insultos, como se dice en neurociencia, es decir, heridas o golpes, sin quejarse. No demuestran, no dan muestras de que les duele nada. Entonces, el dolor depende mucho, no solamente del sistema nervioso, depende también de las circunstancias. Y se duele, digamos, teniendo en cuenta esas, le duele a uno teniendo en cuenta las circunstancias, que uno va aprendiendo a sentir dolor y a controlar el dolor también. En todo caso, algunos de ustedes han formulado preguntas muy interesantes. Voy a leer, me voy a referir a las preguntas formuladas por Federico Langer. La primera de ellas dice si los restados o funciones mentales son propiedades de sistemas neurales. ¿Qué distingue los procesos cerebrales mentales de los procesos cerebrales no mentales? Por ejemplo, en nuestro cerebro hay circulación de la sangre, nuestro cerebro sintetiza una cantidad de proteínas y de hormonas, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Yo no sé cuál es la diferencia, pero hace casi 50 años en mi libro, El problema mente y cuerpo, propuse una diferencia. Sería lo siguiente. Los procesos mentales son los procesos que ocurren en las partes, en las regiones plásticas del cerebro, o en aquellas regiones, en otras palabras, en que las conexiones entre las neuronas pueden variar más o menos rápidamente. O en otras palabras, los procesos mentales son aquellos que ocurren en las partes del cerebro capaces de aprender. La plasticidad es algo negado por los innatistas, tal vez como Chomsky, y unos cuantos neurocientíficos que creen que nacemos con todas las conexiones ya hechas y que la experiencia puede a lo sumo modificarlas un poco. Pues hay una cantidad enorme de experimentos que muestran que no es así, que se puede experimentalmente variar la conectividad del sistema nervioso, y en todo caso, me parece que sigue siendo una hipótesis interesante, y hay más investigación sobre plasticidad hoy que hace 50 años cuando yo la propuse. Y se hace en todas partes. Entonces mi respuesta a Federico Lange es esa. No creo que se sepa todavía exactamente por qué el cerebro y no el hígado es el que piensa, pero una hipótesis posible es que el hígado no aprende, en cambio el cerebro sí puede aprender. A menos que, a menos que haya sido profundamente dañado por clases de filosofía de la mente inspiradas por el dualismo psicofísico. La segunda pregunta es esta. ¿Es correcto hablar de una teoría de la mente o lo que hay en realidad son programas de investigación, hipótesis más o menos relacionadas de procesos mentales? Es decir, es una pregunta interesante. La mayor parte de los psicólogos y de los neurocientíficos que se ocupan de la mente no son entusiastas de las teorías, y en particular de las teorías formuladas matemáticamente. Ahí sí ha habido una cantidad de teorías de la mente, pero son casi todas funcionales. Es decir, se ocupan de los procesos mentales sin tener en cuenta el cerebro. Es decir, es como ocuparse de correr o de nadar sin tener en cuenta que son actividades de un cuerpo. Es decir, separar los procesos y las propiedades de los portadores, digamos, de esos procesos. Es una actitud típicamente platónica que criticó Aristóteles hace ya 2.300 años. No hay que separar, decir, las propiedades de las cosas que las poseen. Ahora, otra pregunta es esta. ¿Cuáles son los presupuestos o presupuestos filosóficos subyocentes a la investigación neurocientífica? Bueno, son los habituales en las ciencias de hechos, en las ciencias fácticas. Es decir, ante todo, la hipótesis realista de que el mundo existe de por sí, en particular el objeto estudiado existe de por sí, aunque desde luego el experimentador puede modificarlo, y en eso consiste precisamente un experimento a diferencia de una mera salvación. Después la hipótesis ontológica o metafísica de que el mundo está compuesto de cosas concretas y no de ideas inmateriales, porque si estuviera compuesto de ideas no sería necesario salir, mirar las cosas y menos aún hacer experimentos. Bastaría con la introspección, bastaría sentarse y pensar, es decir, bastaría hacer matemática. Pero la matemática no se ocupa de la realidad. Entonces hay dos supuestos, un supuesto ontológico-metafísico, que es el supuesto de la materialidad del mundo exterior, y un supuesto nociológico o epistemológico, que es el que se puede conocer ese mundo. Y está después, en particular, el metodológico, supuesto metodológico, de que la mejor manera de conocer la realidad es utilizar el método científico. Es decir, buscar o inventar problemas, imaginar hipótesis acerca de las cosas o de la manera de estudiarlas, poner las hipótesis a prueba, etc. Entonces, no hay investigación sin supuestos filosóficos. Desde luego, la enorme mayoría de los científicos no sabe eso, y una de las tareas del filósofo, creo, es hacerle ver, mostrarle al científico que es un filósofo sin saberlo, sin quererlo. ¿Y por qué? Porque puede ser que algunos de sus supuestos filosóficos sean falsos. Es lo que ha ocurrido, lo que ocurrió a partir de los años 1920, con la mecánica cuántica. Sus fundadores habían adoptado la filosofía más avanzada de la época, que era el positivismo lógico. Entonces, creían que los átomos y los electrones y otros objetos microfísicos solamente existen en la medida en que son estudiados por los experimentadores. Eso ha dado lugar a discusiones totalmente estériles durante 70 años. ¿Cuáles son las funciones de la filosofía neurociente? Creo que la primera función es estudiar el problema ontológico, uno de los problemas ontológicos más antiguos, que es el problema de la naturaleza de la mente o de las funciones mentales y su relación con el cerebro. Es un problema que interesa no solamente a los filósofos, sino también a los científicos, tanto a los neurocientíficos como a los psicólogos, y interesa también a los que hacen ciencias sociales, e interesa naturalmente a los teólogos. Entonces, yo creo que una de las funciones del filósofo es el cerebro. Es un problema que interesa no solamente a los filósofos, sino también a los científicos, tanto a los neurocientíficos como a los psicólogos, e interesa también a los que hacen ciencias sociales, e interesa naturalmente a los teólogos. Entonces, yo creo que una de las funciones del filósofo es ocuparse en particular del problema mente-cuerpo, no desinteresarse de él, no decir, por ejemplo, como decía Wittgenstein, que es peligroso pensar que el pensamiento tenga algo que ver, o que la mente tenga algo que ver con el cerebro. Peligroso. No dijo por qué. Wittgenstein no dijo por qué es peligroso. En todo caso, los llamados filósofos analíticos de la orientación wittgensteiniana, es decir, los filósofos del lenguaje, no han aportado absolutamente nada al problema del mente-cuerpo, por lo tanto no han sido útiles a la psicología ni a la neurociencia. Al contrario, han constituido un obstáculo para el estudio serio de ese problema, porque el maestro dijo que es absurdo pensar siquiera. También es absurdo, según ellos, según casi todos los positivistas, es absurdo pensar que los animales puedan tener una vida mental. Es decir, estos filósofos, a pesar de llamarse analíticos, no saben que, no hace sino repetir el viejo mito religioso, en particular judío-cristiano, según el cual la mente fue inyectada, o es inyectada por el Espíritu Santo, en el momento de la concepción, o según santo Tomás, entre la concepción y el nacimiento, santo Tomás era más cuidadoso, pero en todo caso, es inyectada la mente desde afuera, el alma, desde afuera. Es decir, el alma no es, según esta doctrina religiosa, no es un conjunto de funciones cerebrales, sino que es un ente, pero un ente inmaterial e inmortal. Entonces, yo creo que esta es una de las funciones del filósofo, y es estudiar, no solamente el problema de la mente y cuerpo, sino todos los problemas que se aparecen en la ciencia, pero que los científicos no pueden resolver porque les faltan, digamos, las herramientas filosóficas, en particular lógicas, para tratarlos. Otra pregunta es, la siguiente, ¿es reductible la neurociencia a la física? Como nos sostiene el fisicismo, el que hace la pregunta dice fisicalismo, este es un anglicismo, en castellano decimos fisicismo, incluso en cordobés se dice fisicismo, no fisicalismo. O las funciones mentales son procesos biológicos o físicos, en el sentido de los objetos que se usan físicos. No, obviamente, los procesos mentales no son procesos físicos, el cerebro no es un objeto meramente físico, es físico, pero también es químico, pero lo que caracteriza al cerebro vivo, a diferencia del cerebro muerto, es que tiene funciones biológicas, una cantidad de funciones biológicas. Una de las que no tiene es la división celular, pero se sabe que alguna parte del cerebro, en particular del hipocampo, hay reproducción, se divide las neuronas, o sea, cumplen, o realizan, como decía Monó, el sueño de toda célula, decía Monó, el sueño de toda célula es dividirse. Las células individuales no pueden soñar, pero de todas maneras, es graciosa la expresión. Entonces, no, las funciones mentales son funciones biológicas, lo mismo que el metabolismo, pero a diferencia del metabolismo, son funciones muchísimo más complicadas y que no cumplen las células individuales. Por ejemplo, cada célula pasa por procesos metabólicos. En cambio, con una sola célula no se puede pensar. Hay células sí, células especializadas, que individualmente pueden detectar ciertos impulsos, ¿no? Pueden incluso detectar si este lápiz está vertical o horizontal, ¿no? Pero no pueden, no salen de ahí, no pasen de detección de estímulos, ¿no? Para poder sentir algo, para poder desear algo, para poder sentir asco por algo, por ejemplo, hace falta la insula que se encuentra abriendo aquí, ¿no? Para poder sentir miedo, hay que tener una amigdala, a propósito, eso hace unos años cundió el pánico. Me acuerdo, alguien me preguntó, ¿usted sabe que a mí me quitaran las amigdala cuando yo era chico? Y dice, sin embargo, yo sigo sintiendo miedo. Bueno, la amigdala cerebral no es lo mismo que eran las amigas de aquí de la garganta, ¿no? Entonces, no es reductible, pero no se puede hacer neurociencia sin hacer física biológica, porque obviamente hay procesos físicos en cualquier célula y en cualquier conjunto de células. Por ejemplo, una de las primeras leyes encontradas y formadas matemáticamente es la ley de propagación del impulso nervioso a lo largo de una acción, de una axona, la ley de Hodgkin-Hackley, y es interesante que esa ley, aunque se puede expresar en una ecuación diferencial, es, en realidad, es una ley que trata de la propagación de sucesos estocásticos o al azar, cuya probabilidad, la probabilidad de cada evento depende solamente de la probabilidad del evento anterior. Otra pregunta es esta, ¿qué relación existe o debía existir entre las neurociencias y las ciencias sociales? Hay una relación, existe desde hace mucho tiempo, bueno, no tanto, desde hace unos 30 años. Existe la neurociencia cognitive, social cognitive neuroscience, las neurociencias cognitivas sociales, existe incluso una sociedad que se acaba de formar, pero todas las las ciencias cognitivas en realidad o neurocognitivas tendrían que llamarse no solamente cognitivas, sino también afectivas y sociales. ¿Y por qué? Porque se sabe desde hace mucho tiempo que las condiciones sociales modifican los procesos mentales. Uno de los estudios más interesantes es el estudio Whitehall, hecho desde hace, se vino haciendo desde hace más de 20 años. es una investigación sobre el estado de las, de los burócratas del imperio británico, bueno, del ex imperio británico, que están en Londres, el Whitehall, gente desde el oficinista, desde el petiso de los mandados, o la peti, para no ser sexista, desde la petisa de los mandados, hasta el jefe de oficina que ha sido promovido, que ha sido ennoblecido con un título de ser. Antes se creía que los ejecutivos eran víctimas de, eran más susceptibles al estrés que sus subordinados. El estudio Whitehall encontró que es justamente al revés, que los más estresados son los de abajo. Y ese estudio fue confirmado con estudios por ratas, con ratas, hace ya bastantes años. Entonces, ¿qué pasa con el estrés? El estrés estimula la producción de corticoides y de otras hormonas que son dañinas, que matan, matan células. Entonces, el resultado final es un hecho estadístico, es que la morbilidad y la mortalidad, las tasas de morbilidad y de mortalidad de los empleados de abajo es bastante superior a los de los empleados de arriba. No es solamente que los empleados de arriba puedan comer mejor y alojarse mejor, no, es que los de abajo sienten estrés y no pueden, están oprimidos y no tienen la posibilidad de la gente de arriba de protestar, de reaccionar. Entonces, la libertad y la es importante para mantener un buen estado de salud. Esto muestra entonces que la neurociencia y la psicología tienen que morirse con la inmunología que tiene que ver con las enfermedades y con la epidemiología que estudia la distribución de las enfermedades etcétera en las poblaciones, la manera en que se propaga o que se puede contener, etcétera. Es por eso que hoy día se puede hablar de la psico, neuro, endocrino, inmunofarmacología o sociología, es decir, son ciencias, interciencias resultantes de la fusión de muchas ciencias particulares. Es decir, que el que estudie procesos mentales se va a interesar no solamente por los niveles inferiores, en particular el químico, por ejemplo, por qué tomamos café o por qué al cienso que toma whisky, etcétera, es decir, son estímulos de tipo molecular, sino que hay que tener también en cuenta el entorno social. Es decir, la neurociencia cognitiva y afectiva y social es la ciencia más completa en la que tiene que tener en cuenta la mayor cantidad de niveles de organización del mundo. Y eso es un problema metafísico, un problema ontológico, el problema de la emergencia de sistemas que poseen propiedades que no tienen sus componentes, el problema entonces de la organización del mundo en distintos niveles, el físico, el químico, el biológico, el social, etcétera. Y eso es un problema ontológico. Como digo, el concepto de emergencia, la palabra misma, la palabra emergencia más bien, fue introducida por George Lewis en 1880 más o menos y todavía hoy está lleno de científicos que objetan y filósofos que objetan al concepto mismo de emergencia, aunque se está poniendo de moda muy, muy rápidamente. si veis la palabra emergencia aparece en un número creciente de publicaciones, pero no se ha, los filósofos no se han ocupado de analizar ese concepto, si ustedes se fijan en cualquier diccionario de filosofía excepto el mío, no van a encontrar la palabra emergencia, van a encontrar en cambio la palabra superveniencia precisamente este mismo Kim tiene un análisis del concepto de superveniencia tan oscuro es un análisis completamente incorrecto porque toma el conjunto de propiedades independientemente de los soportes o de las cosas que poseen esas propiedades entonces arbitrariamente le adjudica la propiedad booleana es decir que dadas dos propiedades existe la conjunción de las propiedades existe la disyunción yo puedo hablar de atributos por ejemplo puedo decir que el doctor Unzain es un ser humano o un elefante y es perfectamente verdadero pero ¿para qué introducir elefantes sobre todo que son tan tan enormes tan incómodos en la discusión? ese introduce también la noción de propiedad negativa por ejemplo el doctor Unzain no es no es drogadicto que yo sepa no es drogadicto bueno es una propiedad que posee no simplemente no es cierto que no es verdad que el doctor Unzain sea drogadicto entonces la negación se aplica a la proposición y no al predicado en todo caso es el estudio filosófico de los conceptos de emergencia de nivel etcétera está todavía en nivel muy muy atrasado otra pregunta es esta son las neurociencias cognitivas un campo epistemológico más o menos epistémico diría más o menos independientes o solo un campo de la biología no yo diría por lo que dije hace un momento que no son un campo de la biología o un capítulo la biología las neurociencias cognitivas sino que son una interciencia son una ciencia compleja que está a caballo de la biología y la y la y las ciencias sociales no en vano existe desde hace ya tiempo la psicología social y ahora como dije hace un rato existe la neurociencia cognitiva y social es decir están esas tres ciencias la psicología la neurociencia y las ciencias sociales están unidas lo que para un filósofo de tipo tradicional es desde luego tabú un filósofo neocantiano digamos como Diltay o incluso los popperianos Popper dijo que la que la 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 teoría del conocimiento no tiene nada que ver con la psicología ni con las ciencias sociales ¿no? bueno ¿puede el cerebro estudiarse a sí mismo? bueno es lo que hace el doctor de Einstein el cerebro del doctor de Einstein estudia cerebro eso no el propio porque es un poco incómodo no podría abrirse la tapa del cerebro pero lo que hace es abrir la tapa de otro cerebro supongo que de ratones y meter seguramente que inserta electrodos en cerebros no solamente de ratones sino de 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 víctimas propicias que están por ser operadas están por ser operadas por de epilepsia ¿no? para extraerle focos epilépticos entonces es la gran oportunidad que está esperando como un buitre esperando pensarse entonces claro estudia cerebros de otra gente pero afortunadamente esa otra gente pertenece a la misma especie que los de Einstein la especie humana y son más muchos más los rasgos comunes a los seres humanos que las peculiaridades por ejemplo los Einstein tiene peculiaridad de ser vasco y de hablar en cordobés ¿no? entonces tiene varias peculiaridades neurocientífico vasco cordobés está temiendo el invierno que se le viene encima tienen cantidad de peculiaridades por las cuales se le puede individualizar cuando yo quiera buscarlo ya sé que tengo que buscar un vasco miedoso del frío pero justamente lo voy a encontrar porque yo sé que es un miembro de la especie humana de morco se va a se va a comportar de manera muy parecida a mí por ejemplo él también va a usar una computadora él también va a hablar va a hablar etcétera etcétera entonces sí claro el cerebro puede estudiarse a sí mismo alguien inventó hace unos 30 años algo así ese de ese presunto problema cómo es posible que algo se estudie a sí mismo bueno claro esto no se estudia a sí mismo no se estudia de nada esto tampoco se puede hacer así pero nuestro perro nos estudia nosotros está constantemente mirándonos observándonos y se creía hasta hace muy poco que los perros pueden formar lo que se llama los psicólogos llaman teoría de la mente es decir que pueden imaginar lo que nosotros estamos pensando que pueden adivinar nuestras intenciones y en efecto mi perro sí no sé el de usted pero mi perro está constantemente viendo no se murió el porro pero constantemente mirando a ver si yo estoy por salir para poder salir el transmígro conmigo y a ver si entonces muchos animales atribuyó hasta hace muy poco la capacidad de formar teoría de la mente eso indudablemente es una capacidad que tienen los chimpancés en particular los bonobos pero hace muy poco vi un paper de la semana pasada creo que negaba esa capacidad a los perros no estoy convencido pero en todo caso a otros animales además de nosotros que a partir de los tres o cuatro años empezamos a atribuir procesos mentales a otra gente es algo que se va aprendiendo que es indispensable para poder comportarse para la conducta social ¿no? ¿es la conciencia un estado cerebral o un estado de ciertos estados cerebrales? la la expresión estado de estado no tiene el menor sentido entonces la conciencia sí es un estado cerebral es uno de los estados en que puede estar el cerebro y sabes perfectamente cómo se va graduando William James observó ya en sus principios de psicología publicado hace casi hace 119 años porque todavía se lee con provecho William James observó que hay grados de conciencia y que uno va ganando a medida que se va despertando y se va perdiendo a medida que uno se va durmiendo o que está sujeto a anestesia ¿no? esos son los pocos interesantes cuando uno somete a una operación observarse a uno mismo ver cómo se va perdiendo la conciencia a medida que va haciendo efecto el anestésico entonces sí es un estado cerebral existe una la conciencia existe un centro de conciencia hasta poco se creía que podía existir un centro de conciencia ahora el consenso es más bien que no que se necesita toda la corteza cerebral y desde luego el tallo muchos otros órganos del cerebro para para estar consciente y esto nos remite al problema de la organización cerebral de la localización de funciones y de cómo esas funciones esos distintos subsistemas del cerebro aunque son distintos están relacionados entre sí de modo que cada vez que funciona uno de ellos también funcionan otros la reflexión filosófica como dice Russell se ocupa de responder aquellas preguntas para las que todavía no hay respuestas científicas pregunta ¿es así? ¿o tiene la reflexión filosófica un campo de preguntas propias? bueno si usted pregunta ¿qué es la mente a un neurocientífico o a un psicólogo? le dirá bueno ese es un problema muy vasto es un problema de realidad filosófico si le preguntas puntuales por ejemplo ¿en qué consiste la percepción visual? ¿en qué consiste la memoria episodica? etcétera va a poder darle respuestas precisas pero ¿qué es la mente? eso es un problema típicamente filosófico como lo es también ¿qué es la energía? por ejemplo si usted pregunta a un especialista mecánica ¿qué es la energía? le va a hablar sobre los distintos tipos de energía mecánica por ejemplo la energía cinética o la energía elástica pero no sabrá nada o no tiene necesidad de saber nada sobre energía nuclear o sobre energía ecomagnética cada rama de la física define una clase un tipo de energía pero el concepto general de energía es un concepto filosófico no es un concepto científico pero desde luego no se puede esperar entender o formar ese concepto filosófico sin tener en cuenta los distintos conceptos específicos energía mecánica energía térmica energía magnética energía química energía nuclear etcétera etcétera entonces lo mismo pasa con el problema de la mente el problema general que la mente es el problema típicamente filosófico pero aunque los científicos no puedan contestarlo de todas maneras ese problema ese problema es uno de los problemas que alimenta que incita a los científicos estudiar algunos científicos estudiar el problema de la mente es decir la gente que se ocupa de las neurociencias cognitivas afectivas y sociales fue llevada a ese campo no por azar sino porque están auténticamente interesados son curiosos quieren saber qué es la mente quieren saber cómo se piensa cómo se siente etcétera se especializan pero el problema filosófico está ahí y es el que viene suscitando el interés de toda la gente que se ha ocupado del mismo con la excepción de los filósofos que creen que no se puede resolver los filósofos nihilistas digamos existe hoy día se llaman son un poco más caraduras algunos y se llaman misterianos hay un tal Colin McGinn es un inglés que enseña en Estados Unidos que se llama misterian así mismo porque dicen yo admito que la mente es natural que no tiene nada sobre natural etcétera pero afirmo que es y será para siempre un misterio misteriano el primero en afirmar eso fue nada menos que el fundador de la electrofisiología humilde 1879 algo así usted recordará dije dijo ignoramos ignorábimos ignoramos e ignorarános para siempre que es la mente pero él fue el primero en meter el cross en en y en en registrar el fighting el disparo el disparo las descargas de las neuronas es decir fue el que inventó el instrumento más poderoso hasta hace muy poco más poderoso para investigar el el cerebro en particular las actividades mentales hace unos 30 años aparecieron el 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 como que se llama resonancia magnética resonancia magnética bueno y hay otros más pero en todo caso es muy interesante como un fundador un un materialista sin saberlo como era Emilio de Guarremont no era ella se declaraba el mismo misteriano doctor acá tengo una pregunta de la audiencia si dice su teoría intenta ubicar la mente en una estructura cerebral de redes neuronales plásticas no es eso confundir la mente con un con fundamento biológico de la mente no que quiere decir fundamento biológico yo no entiendo lo que es un fundamento biológico yo no entiendo porque es un proceso biológico pero no entiendo por ejemplo cuando se juntan cuando dos neuronas hacen contacto o cuando en cambio se separan son procesos biológicos cuando se forma una nueva lo que es una asamblea celular o sea un sistema de neuronas es un proceso biológico lo mismo cuando se va desintegrando por ejemplo aprendemos algo nuevo se forma un nuevo sistema celular o neuronal y cuando a medida que no lo usamos se van debilitando las conexiones y el sistema termina por desaparecer hagamos un par de analogías que es el caminar es una función de las de las de las piernas las piernas por supuesto conectadas con el cerebro sin el cerebro no podemos caminar ¿por qué? porque justamente la corteza motriz es la que controla los movimientos ¿no? pero es una función específica de las de las piernas yo no sé no sabría contestar la pregunta ¿cuál es el fundamento biológico de caminar? basta decir que es aunque las piernas tienen muchas funciones por ejemplo patear la pelota es una de ellas patear a un enemigo es otra las funciones específicas de las piernas y motivo por el cual han sido tan exitosos en el curso las patas han sido tan exitosas en el curso de la evolución de los bíperos y tetrápodos es precisamente por eso porque las piernas son o las patas son aquellas aquellas partes del organismo cuya función es específica es caminar tiene muchas otras funciones lo mismo pasa con el cerebro tiene muchas funciones pero la función específica del cerebro humano las funciones específicas son control de la conducta en particular los movimientos y control de todos los procesos mentales hay hay otras dice teniendo en cuenta la historia evolutiva de la vida ¿cómo es posible explicar la emergencia de los fenómenos mentales? justamente si empecemos por los organismos unos y los graves hay bacterias la famosa eulena viridis estudiada hace más de medio siglo que tiene una región que es sensible a la luz y que le permite entonces es un flagelado le permite entonces nadar hacia de la luz o alejarse de la luz esa ya es la percepción empieza ya a nivel celular en ciertas no en todos los organismos unicelulares en algún por ejemplo esas funciones no más cumplen las 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 células que invaden nuestra nuestro intestino que carecen de núcleo ¿no? después hay organismos unicelulares también ciliados que son capaces de detectar los gradientes de la concentración de un químico entonces les permite huir por ejemplo tiene aquí pone una cantidad de de ciliados de estos tipos y echa una gotita de ácido sulfúrico que se va difundiendo los va a ver que los los al que mirar con el microscopio ¿no? porque son escópicos va a ver como los ciliados escapan a al ácido sulfúrico van hacia lugares donde la concentración es menor ¿y por qué? porque entre la parte superior y la la parte inferior no digo el cuerpo porque no tienen cuerpo pero hay digamos hay detectores que detectan la diferencia de 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 pH ¿no? de acidez entonces las las funciones mentales empezaron ya hace tres mil quinientos años digamos en forma muy primitiva esos son los anteceptores después se fue formando órganos especiales especiales para ejecutar esas funciones ¿no? justamente una de las ramas más interesantes de la neurociencia es la neurociencia evolutiva estudiar cómo fue cambiando cómo fue aumentando el tamaño del cerebro y sobre todo el tamaño del área de las circunvoluciones cerebrales y cómo ocurrió algo muy interesante hace unos cuarenta mil años o cincuenta mil años que empezó a disminuir la la capacidad cerebral una hipótesis posible es que al hacerse más inteligentes la gente necesitaba menos hacer digamos trabajos manuales y el control muscular pasó a ser menos importante que otras funciones del cerebro esa es en mi hipótesis pero no sé si será cierto pero lo curioso es que uno dice bueno tiende a adoptar el principio tejano que dice que cuanto más grande tanto mejor para automóviles para sombreros para extensiones de campo para todo para el poder político etcétera no no sé no necesariamente pues ya sabemos que hay una hay una tensión hay una incompatibilidad entre tamaño de la cabeza y la capacidad de llegar a nacer sin forzas ¿no? el nacimiento el proceso de nacimiento de un ser humano es mucho más dificultoso que el de un caballo precisamente porque tenemos cabezas somos cabezotas ¿no? entonces va a ver que se va a ver que calcular cuál es el tamaño óptimo ¿no? en todo caso sí la neurociencia evolutiva es 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 una rama muy interesante y en los últimos 50 años se ha avanzado bastante en eso ¿no? yo tengo todavía dos preguntas acá ah, buenísimo la reflexión filosófica o no las leyes neurocognitivas son causales o estocásticas ¿qué opinión tiene sobre el libro Libre de Dios? bueno no conocemos muchas leyes neurocognitivas desgraciadamente yo supongo que lo mismo que pasa con otras ramas de la biología y de las de las ciencias en general e incluso de la física la causalidad se combina con el azar de modo que es muy posible además que a distintos niveles o distintos órganos etcétera predominen las leyes causales y en otras predominen las las leyes estadísticas ¿qué opinión tiene sobre el libro de Dios? la historia el problema del libro de Dios tiene una historia muy interesante es una idea creo inventada por San Agustín para poder contestar la pregunta ¿cómo si Dios siendo todo poderoso ¿cómo es que el mundo es tan podrido? ¿por qué hay tantas calamidades? ¿cómo permite Dios que haya guerras pestes etcétera? ah dice San Agustín es que el ser humano es el es el causante de todo el mal ya sabemos que nacemos con el pecado original somos malos somos malos entonces no no es extrañar que exista el mal en el mundo y tenemos nosotros la libertad de hacer mal o de hacer bien entonces Dios nunca es culpable de nada nunca se lo puedo acusar de nada cualquier calamidad que pase hay que somos nosotros los culpables pero esos son los motivos por los cuales la mayor parte de los científicos no creen en el libro de Dios creen que es una mera invención de los teólogos y sin embargo yo no creo que sea así yo levanto este vaso este vaso en este momento porque se me da la real gana lo hago para ilustrar para mostrar que sí que tengo el libro albedrío podría haberlo dejado ahí o podría haber tomado el libro o no haber hecho nada de eso y para poder ejercitar mi libro albedrío es necesario que mi corteza prefrontal que ocupa más de la tercera parte de mi cerebro llega hasta más o menos por acá que es 35% o 39% de la corteza cerebral bueno es necesario que mi corteza prefrontal ordene a mi corteza motriz que mueva mi brazo y mi mano en cierta forma esa es una cadena causal es decir que sin causalidad no habría el libro albedrío que el libro albedrío no es cuestión de azar y a propósito de eso acabo de leer un artículo muy curioso de dos de los matemáticos más famosos uno es Don Conway el que demostró el teorema de Fermat hace pocos años y el otro Simon Cohen que hace hace muchos años trabajó en la llamada hipótesis del continuo en teoría de conjuntos y se llama el teorema general del libro albedrío el teorema dice más o menos que si nosotros los seres humanos tenemos libro albedrío también lo tienen las partículas fundamentales es un sofisma completo pero fue publicado en las noticias de American Mathematical Society que es un órgano matemático que reciben casi todos los matemáticos o que acceden todos los matemáticos entonces es tan porcentado que los seres humanos tienen libro albedrío ok estamos de acuerdo pero adjudican libro albedrío a las partículas porque razonan de la siguiente manera dicen el experimentador le da al objeto microscópico le da la posibilidad de hacer esto o aquello y el objeto microscópico no se puede el experimentador no puede disponer las cosas de manera tal que ese objeto microscópico haga solamente una cosa porque tiene la posibilidad del objeto microscópico de hacer A, B o C entonces eso muestra dice demuestra que tiene libro albedrío ahora no definen lo que es libro albedrío si voy a legionario voy a ver que el libro albedrío consiste en hacer conscientemente deliberadamente lo que uno desea para eso se necesita un ser dotado de un cerebro que esté consciente en ese momento y cuya corteza prefrontal no esté dañada etcétera porque es perfectamente posible dañada por ejemplo es perfectamente posible hacer lobotomía y aislar la corteza prefrontal del resto del cerebro en particular de la corteza motriz y hacerlo incapaz de hacer cosas libremente entonces nadie se anima a criticar a esta porción matemáticos famosos pero digamos se han metido en un terreno que creen que pueden macanear solamente porque son famosos en matemática no harían una cosa así no usan palabras tales como el libro albedrío sin definirlos sea explícitamente sea axiomáticamente de manera correcta como nadie lo ha refutado hasta ahora he tratado de hacerlo yo en mi próximo libro que se llama materia y mente a propósito ya anótenlo algún día saldrá a propósito no 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 usan palabras o conceptos tales como el de libre albedrío sin definirlos sea explícitamente sea axiomáticamente de manera correcta como nadie lo ha refutado hasta ahora he tratado de hacerlo yo en mi próximo libro que se llama materia y mente a propósito ya anótenlo algún día saldrá algún día encontraré algún editor suficientemente ingenuo como para publicarlo penúltima es los estados mentales son reducibles a propiedades celulares individuales o son propiedades emergentes de sistemas celulares es muy interesante esta pregunta se formuló hace ya más de 50 años se hablaba de la neurona de la abuela ¿no? la neurona capaz de imaginar a la abuela lo que haría la abuela bueno sabemos que no es así que las neuronas no son suficientes las neuronas individuales no son suficientes para imaginar nada para calcular nada hace falta justamente sistemas neuronales como lo había postulado Donald Hepp y él se presenta entonces este problema ¿cuál es el sistema neuronal más más chiquito más pequeño capaz de experimentar o de tener o de pasar por procesos cerebrales? a eso lo llamo yo en ese libro que mencioné o sea el problema cerebro mente lo llamo un psicón es el la neurona perdón el sistema neuronal o asamblea celular como se llamaba Hepp más pequeño capaz de experimentar o de tener procesos mentales finalmente dice ¿qué relación existe entre el estudio de sistemas neuronales y el estudio de células individuales y sus componentes? bueno es lo mismo que pasa en la física en la química en las ciencias sociales es un problema muy interesante problema de individuo y del sistema de individuos el individuo o el componente de un sistema está relacionado con esos componentes y también está relacionado con el mundo exterior y esa relación esos vínculos entre los componentes hace que aparezcan problemas emergentes propiedades emergentes lo que no puede hacer uno puede hacerlo tal vez una asamblea un sistema etc pero además existe el problema del 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 mundo exterior que posibilita hacer estas cosas e imposibilita hacer otras es decir es una jaula que alimenta y también atrapa entonces no hay reglas generales para eso pero el problema de la relación entre el todo y la parte es un problema muy importante me ocupo en particular de él en mi libro emergencia y convergencia y es un problema que ocupa a todos los científicos salvo los que se ocupan de partículas fundamentales pero en cuanto dos partículas fundamentales se juntan para formar un algo superior ya aparece ese problema por ejemplo el núcleo compuesto más sencillo posible es el del átomo del hidrógeno pesado o deuterio ese núcleo está formado por un protón y un neutrón y tiene propiedades que no tienen los componentes por ejemplo el neutrón solo si está solo si no está unido al protón se desintegra al cabo al cabo 17 minutos si está junto con el protón puede sobrevivir indefinidamente en todo caso ese problema se presenta en todas en todas las ciencias acá tengo una que dice si el monismo si el monismo físico-químico de las funciones mentales se fuera a implementar en las en la medicina humana en el sentido de la en las en las profesiones de la salud mental bueno el monismo no es físico-químico sino psico-neural ¿no? psico-neural ¿cuál sería la interrelación entre la psicología y la neurología? bueno si usted es un dualista si usted fuese un neurólogo o psicólogo o psiquiatra dualista diría para curar esta 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 enfermedad mental lo que tenemos que hacer es un exorcismo porque obviamente usted ha sido atrapado por demonios entonces tenemos que exorcizar a los demonios tenemos que llamar a uno exorcista o si no tenemos que rezar o vamos a hacer ciertos ejercicios espirituales como hacen los psiconalistas ¿no? y pagarlo por supuesto el paciente considera al dinero como dreck o caca entonces quiere eliminar la caca entonces la mejor manera de eliminar la caca es dársela a su analista ¿no? yo no estoy inventando eso lo dijo Freud pero si es una persona seria y lo que le interesa es realmente curar o mejorar un poco la situación de su paciente entonces va a tomar muy en serio los medios físicos y entre ellas existe entre ellas la palabra la palabra es un medio físico que actúa sobre el cerebro obviamente si usted me escucha y me hace caso va a dejar de tomar esa droga que estaba tomando hasta hace poco ¿no? si usted tiene sufre de de ese disturbio llamado obsessive compulsive por ejemplo cuando camina por un patio embaldosado salta no quiere pisar la juntura salta ¿no? es una obsesión entonces para curarla hay una pilorita para eso para prácticamente todo en la pilorita a veces las piloritas no sirven para nada pero en todo el caso ahí están para que usted las compre otras veces será necesario abrirle la caja del cerebro y quitarle algo en el futuro se podrá hacer algo más más preciso y además ya existen aparatos que pueden suplir por ejemplo los parapléjicos que no pueden mover sus manos hoy se les puede encajar ciertos prótesis de modo tal que con el pensamiento con el pensamiento muevan el cursor de la computadora o que muevan una mano mecánica hay un brasileño en particular que se ocupa de eso y la psicoingeniería o la ingeniería cognitiva es una rama que se está expandiendo muy muy rápidamente que permite entonces a los impedidos de usar sus manos les permite usarlos simplemente pensando ¿por qué? porque el pensamiento es un proceso cerebral si fuera un proceso espiritual no material sería totalmente imposible acoplarlo con un dispositivo electromagnético ¿no? el exomecánico entonces sí el psico el monismo psico-neural es beneficioso para la medicina y desde luego que hay que tener en cuenta no solamente el cerebro como dije antes hay que tener también en cuenta el entorno familiar el entorno social etc. las condiciones de trabajo por eso que el tratamiento hoy día el tratamiento científico de un depresivo no se limita a darle prozac o a una pilarita parecida sino que también se hace terapia cognitiva es decir se le enseña a vivir mejor a comportarse de manera menos autodestructiva a salir tratar de divertirse ¿no? tratar de tomar la vida menos a la tremenda no siempre no siempre tiene exudio desde luego porque antes el depresivo se consideraba que era era víctima de un demonio y se dejaba que se alto de su que se suicidara muchas veces ¿no? todavía el proceso en farmacología es muy lento todavía casi todas las píldoras que se dan para tratar la depresión son derivados del programa que ya tiene como 30 años ¿no? desgraciadamente es muy lenta y en parte la culpa la tiene precisamente el prejuicio dualista porque hay muy pocos farmacólogos que hacen psico neuroendócrino inmunofarmacología uno de los que sí la hace es mi colega y amigo de la facultad de medicina el doctor Claudio Puello un argentino otro argentino trastarrado que hace ya desde hace mucho tiempo se está ocupando de esas cosas y en su departamento se practica esa ciencia esa ciencia múltiple bueno no sé si hay alguna pregunta en la audiencia como para ir cerrando ya hemos usado mucho el tiempo del doctor Bouget o ya ya hemos hecho varias no, no, no pregúnten 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 a ver no no pregúnten por cuántos son sino que vayan saliendo aquí va una acá hay una pregunta yo lo puedo repetir en un momento ¿cuál es su opinión sobre el darwinismo neuronal? ¿me escuchás? sí bueno de Edelman y también change me parece muy interesante pero no me parece que resuelva el problema el problema más gordo el problema de cómo funcionan los sistemas neuronales ataca solamente ataca solamente uno de los problemas y es cómo llegar a formarse los sistemas que tenemos actualmente o en el curso tanto de la del desarrollo individual como de la evolución entonces sí me parece importante pero me parece secundario es decir yo no creo que Edelman haya resuelto el problema de qué es la mente con su hipótesis sobre el darwinismo neuronal ¿no? bueno creo que podemos cerrar con un fuerte aplauso al doctor Bunge y el doctor Bueno y bueno ya en los comentarios todos los jóvenes doctor todos los jóvenes ¿no? Gracias por ver el video.